Hola que tal, bienvenidos, mi video Jet Sally, bienvenidos a nuestro nuevo video, esta vez no vamos a hablarles sobre un bicho en específico, vamos a visitar este parque bastante hermoso, un parque bastante grande, uno de los más importantes en la ciudad de México, un pulmón bastante, bastante efectivo. Vamos a explorarlo, vamos a mostrarles algunas partes, este parque nos queda muy cerca de donde vivimos, llevamos años conociendo este parque y ahora le toca a mi Jet si explorarlo, bienvenidos a la CDMX, lugar del parque Guayamilpas, este parque cuenta con una extensión bastante grande, gran variedad de botánica y nada más y nada menos que Jet Sally, Poch en busca de bichos. Vamos a ver que tal. Hoy nos toca a visitar el parque Guayamilpas, vamos a buscar unos bichos, verdad, así que no se pierda en la transmisión y vamos a ver que nos espera, iniciamos nuestro viaje. En este video no vamos a hablar mucho, vamos a enseñar algunas partes del parque ubicado al sur de la Ciudad de México, muy cerca de nuestra casa, su casa. Y esta vez no vamos a hablar de ningún bicho, nada más queremos ver la fauna que tiene, si hay algún bicho que se deje ver o alguna explicación que necesitemos dar. Este parque es bastante grande y si llegan a venir recuerden cuidarlo para que esté en buenas condiciones y esperamos su visita. Gracias, dale like y suscríbete sobre la campana y entonces... Gracias, dale like y suscríbete sobre la campana y suscríbete. Gracias, dale like y suscríbete sobre la campana y suscríbete. Gracias, dale like 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 y suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!